Muy bien, seguimos en nuestra casa, en privado le contamos de que no estamos riendo señora, ¿verdad? En privado, en televisión no se puede. Muy bien profesora Linda, ya le puso pega. Ya le pusimos la pega. ¿De eso nos reíamos? Cuénteme profesora, ¿cómo sigue su trabajo? Sí, aquí aplicamos la pega vulcanizada, como ya he explicado en mis cursos, y a la pega vulcanizada por supuesto buscamos la coincidencia. Ah, ¿cómo no? Y aplicamos calor. En ambas piezas. Para activar el pegamento. Para activar el pegamento, exactamente. Ve que ella va cambiando de color a medida de que va calentando. Ok. Por eso te das cuenta, porque cambia el color, ¿verdad? Sí. Cuando es el momento adecuado para colocar el zapatito. Bien. Después que aplicamos el calor, juntamos talón, punta y nos venimos contorneando. ¡Guau! ¡Qué rápido! Me encantó. Hacemos un poco de presión. Ajá. Cuando me dices pega vulcanizada, ¿a qué te refieren, Joelle? Así se llama la pega para... esa es la pega especial para colocar la... para hacer el pegado de la suela. Para que no se te salga lo que estás poniendo, ¿verdad? No. Exactamente. Porque si usamos pega amarilla, la pega amarilla sirve, es resistente, pero no tanto como esta. Si te doblas el pie, se acabó el zapato. Se acabó el zapato. Y no es la idea, porque la idea es que nuestro trabajo sea duradero. Claro. Y más ahorita. Y si es para... para cuestiones de venta, mucho más todavía. Ajá. Más, por supuesto, imagínate. Imagínate que yo promociono un zapato y vaya caminando y se me despegue. Ay no, el zapato que me hizo Joelle no me sirve. Ajá. Ajá. Y entonces, ay no, que los zapatos de Joelle no sirven. No, ahora tú solo con ella, claro. Así es. La calidad del trabajo es la presencia de uno. Así es. Esa es nuestra tarjeta de presentación. Ok. Ahí tratamos de coincidir puntas con talón. Punta, talón. Y nuevamente... Ya haciendo la curva de la sandalia. Exactamente. Me encantó. Mire, señora, y ese curso usted lo puede hacer este próximo sábado, ¿ok? A partir de las 2 de la tarde hasta que lo termine. A las 6 más o menos usted está terminado y se va con ese zapato. La gente se va a sorprender. No solamente lo hace para usted, para sus hijas. Cuánto no se ahorra. Y luego, entre todas sus amistades, lo comienza a vender. Y que le va a ir súper bien. Una suela, una tela, una goma. ¿Qué más ciencia quiere? Y una ropa espectacular. Y así usted con sus propias manos, de pies a cabeza, se vistió espectacular viendo el programa Nuestra Casa, que ese es el fin de nuestro programa. Joelle, de verdad, la felicito como siempre. Muchas gracias. Por eso la llamada. Han llegado momentos de esta profesora bella en la que nadie sabía qué hacer con ella. Joelle, por favor, no entra más gente, amiga, por favor. Sí, profesora Sonia, vamos a abrir otra fecha. Eso fue una cosa que todo el mundo quiso hacer este tipo de zapatos porque era el básico que todos querían. Ahora, como estamos en un país tropical y, bueno, hace calorcito y se están usando tanto las bragas, la sandalia nos vino fabulosa para poder aprender a hacerlas este próximo fin de semana. Yo les voy a dar también el número de teléfono de la profesora. Profesora, quiero que me repita cómo es el de la mañana, qué tienen que traer, el horario y todo eso y después que me cuente cómo va a ser el de la tarde. Sí, para la mañana tienen que traer un pincel y tijera de tela. Pincel y tijera. Sí, a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y para el de la tarde, que va a ser las sandalias, nuevamente igual, pincel y tijera de tela. Nada más, porque todo el material va incluido en el precio del curso. Que es demasiado solidario porque usted se lleva el aprendizaje, el patrón, todas las indicaciones y las direcciones de dónde conseguir la materia prima después y como si esto fuera poco, puesta una sandalia. ¿Sigue con la mecánica de que te solicitas el número del asistente para poder hacer la sandalia? O sea, ¿ya te dan el número o en este caso lo van a ser de cualquier número? Sí, no, no. Igualmente deben de apartar su cupo con anterioridad para... Darte el número de zapatos. Darte el número, porque lo ideal es que se lleven algo que ellas se puedan colocar, o sea, que se puedan poner si es para ellas y si es para otra persona, bueno. Porque ahí mismo ya ganaron ellas yéndose con su zapato puesto. Así que le toca el viernes arreglarse los pies espectaculares para ponerse las sandalias el sábado, todo depende del color de la gomita y de todo lo que la profesora se las vaya a armar. De verdad, Yole, yo como siempre te felicito porque esta clase estuvo preciosa y aparte todo lo que se viene también va a estar muy bueno. Te comento, sabes que la gente escribe bajo los videos, escribe en Facebook, se le presta muchísima atención, ¿no? Entonces ya nos hablaban de una línea de calzados para las más chiquititas. Cuando digo chiquititas digo las de un añito y eso. ¿Tienes en mente algo así? Sí, también podemos trabajar, o sea, al aprender a hacer el básico, tú puedes, a partir de ese zapato tú puedes hacer cualquier cantidad de, o sea, la imaginación es lo que te va a detener. Sin límites, le cambia tela, le pone lazo, le pones outtouch, le pones todo lo que quieras. De hecho, para las bebecitas, como no se consigue el tamaño de la suela, podemos trabajar con foami. Exacto. Podemos trabajar con microporosa. Más aún si las tenemos cargadas y todavía no es que van a andar caminando por todas partes, ¿verdad? Ah, miren, me parece una excelente idea también, no se consigue esto, pero lo reemplazo por otra pieza. Tenemos alternativas. Así es. Bueno, nosotros dos vamos a tener que hacer un pequeño corte y al regreso le vamos a contar toda nuestra agenda y todas las novedades que tenemos para este trabajoso mes de noviembre donde no nos podemos detener porque tenemos que seguir adelante. Así que hacemos un corte y ya volvemos.